¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es una recta o otra recta? Te lo digo, ¿alguien hay que buscar un plano? Claro, no, 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 es que aquí, en el otro caso tenemos que buscar un plano, aquí el plano no lo daña. Ah, verdad. Vale, entonces, para calcular esta, una recta o un plano, tiene que ser paralela, como decir, no, se consta. Entonces la distancia es cero. Bueno, ¿cómo me aseguro de que las rectas y el plano son paralelas? Porque tenga un vector director común. ¿Vale? Si yo tengo una recta, por ejemplo, yo que sé, x y z, x igual a 1 más lambda, y igual a menos lambda, y z igual a 2 lambda, el plano tiene que ser perpendicular, o sea, el vector normal del plano tiene que ser perpendicular a la recta, para que sea paralela. ¿Cómo se buscaba un vector perpendicular a otro? ¿Te acuerdas? Sí, que el producto vectorial tiene que ser cero. Sí. Pero no hay que hacer todas las cuentas, ¿eh? Había un truco. ¿Qué era? Tú cogías, dejabas uno fijo, y cambiabas de orden y de signo 1, ¿vale? O sea, que este y este son perpendiculares. Entonces voy a escribir una recta que tenga este vector normal, por ejemplo, x más 2y, más z, menos 3, igual a 0. ¿Vale? Y voy a calcular la distancia de la recta en plano. Hemos dicho que cualquier punto de la recta, la distancia del punto A, que sería el 1, 0, 0, que sería el plano pi, que sería este. Distancia de la 1, 0, 0 a los pi, que es... Y esto era, sustituir el punto en el plano, que sería 1, pues, 0, 0, menos 3. Y abajo, el módulo del vector normal del plano, que era 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, esto sería 2 partido, raíz de 6. Vale, esa sería la distancia entre esa recta y ese plano. Fácil, ¿no? No me ha costado prepararlo, lo que no he preparado ya. No me ha costado prepararlo, lo que no he preparado ya. No me ha costado prepararlo, lo que no he preparado ya. No me ha costado prepararlo, lo que no he preparado ya. Gracias por ver el video.